eh señor Hinojosa, ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes, saludos a todos sus sus oyentes. Bueno, hemos venido ya adelantando la información y el motivo de la conversación con usted, amigo Oscar Hinojosa, de este importante concurso, que bueno, tengo la impresión de que no es la primera vez que Ocitrán organiza este tipo de eventos, ¿Verdad? Efectivamente, como usted menciona, esta es la sexta edición de nuestro concurso denominado Ocitrán, contigo por las rutas del Perú, que está dirigido básicamente a escolares y docentes de cualquier institución educativa del país, sea pública o privada, y de cualquiera de nuestras regiones. Este concurso está, digamos, dividido en dos categorías. La primera categoría, dirigido a escolares, está enfocada en alumnos de primero, segundo y tercer año de secundaria, y en el caso de los docentes es la convocatoria es abierta, tanto para profesores de inicial, primaria y secundaria, ¿No? Independientemente de su vínculo laboral puede ser nombrado o contratado. Lo que buscamos justamente es promover esta vena literaria que tanto alumnos y docentes puedan tener para crear sus cuentos, digamos, relacionados a lo que es el conocimiento, alguna experiencia en lo que se refiere a infraestructura de transporte, ¿Vale? Es decir, un viaje en carretera, algún viaje en avión, conocido algún puerto, alguno de nuestros puertos en el país, o si ha viajado en algún tren. Entonces, todo este conocimiento lo pueden plasmar en un cuento de dos páginas, ¿No? Para los alumnos y cuatro páginas los docentes. Y si me permite un dato muy importante, esta sexta edición es la, digamos, el primer, el primer esfuerzo que estamos haciendo para incluir, no solamente a los cuentos en español, sino cualquiera de nuestros compatriotas, sea alumnos o docentes, que tengan, diría yo, el privilegio de conocer algunas de nuestras lenguas originarias, este cuento, este concurso, perdón, también está enfocado a ellos, para que puedan redactar su cuento en lengua materna, sea quechua, aymara, a yáninka, a guajún, ¿No? Cualquiera de nuestros hermanos de las comunidades altoandinas o de la selva, ¿No? Que tengan, digamos, ese ese privilegio, ese don de escribir en lengua originaria, también pueden participar escribiendo su cuento en su lengua materna, y en el caso de los profesores, en su lengua materna, y también traducido en español, ¿No? Que va a ser evaluado por nuestro jurado calificador, que está integrado por, digamos, reconocidos literatos, personalidades del Ministerio de Cultura, de Educación, y Ocitrán, digamos, como organizador, para que esta premiación sea, digamos, lo más transparente posible, y obviamente valorando la creatividad, valorando el conocimiento, ¿No? De cualquier género literario, el cuento puede ser, digamos, un género fantasioso, documental, de intriga, de ciencia ficción, inclusive, ¿No? Hay cuentos de alumnos que han sido muy reconocidos en los años anteriores, con relatos muy, este, interesantes. Oscar, muy buenas tardes. ¿Cuál es el objetivo del concurso de cuentos? Sí, muchas gracias por la pregunta. En realidad, nosotros tenemos dos objetivos muy, muy puntuales. El primero, justamente, es promover el conocimiento, ¿No? La importancia de las infraestructuras de transporte en el país, ¿No? Que ayuda en su desarrollo social, en su desarrollo económico, y cómo no, también incentivar esta creatividad literaria entre los escolares y docentes de todo el país, ¿No? Este concurso lo que busca justamente es eso, desde que muy temprana edad, ¿No? Nuestros alumnos, este, de primaria y secundaria, porque este concurso año a año va cambiando, digamos, de categoría, a veces dirigimos nuestro concurso de alumnos de quinto y sexto de primaria, en algunos casos, cuarto y quinto y secundaria. En esta ocasión, en la sexta edición, estamos dirigidos a alumnos de primero y segundo y tercero, para que desde muy temprana edad ya puedan conocer justamente la importancia de nuestras infraestructuras de transporte que interconectan el país, ¿No? Que ayudan justamente al desarrollo de las comunidades, ¿No? A mejorar en su aspecto económico. Entonces, ese es el objetivo principal. Si me permite un dato importante, este concurso pueden enviar sus trabajos desde el 7 al 27 de agosto de este año. O sea, hay tiempo suficiente para que docentes y también alumnos puedan elaborar sus trabajos, ¿No? Como le vuelvo a repetir, dos hojas solamente para el caso de los alumnos y cuatro hojas para el caso de los docentes. Bueno, conforme a esta, a las reglas de juego, señor Hinojosa, el 13 de septiembre, ¿Verdad? Será la publicación de los resultados obtenidos por los diferentes participantes a nivel nacional. Correcto. El 13 de septiembre es la ceremonia de premiación. Ya saben, los alumnos y docentes de todas las regiones, nuestros hermanos de la región Puno, nuestros alumnos y nuestros docentes del 7 al 27 de agosto son, es el plazo para que ustedes puedan enviar sus trabajos. El 13 de septiembre, como usted bien mencionó, es la ceremonia de premiación que se realizará en la ciudad de Lima. Y un dato importante también, si me permite, cualquier alumno, docente, ganador de cualquier región del país va a ser, digamos, trasladado a la ciudad de Lima por vía aérea o vía terrestre, dependiendo, digamos, de su ubicación, se va a cubrir con su hospedaje y su alimentación para que vengan a la ciudad de Lima, en el caso de los alumnos con su padre apoderado o algún familiar. En el caso de los docentes, también van a ser trasladados a la ciudad de Lima para una ceremonia en un evento público donde se les hará entrega de su estatuilla como ganadores, su diploma de reconocimiento y una cosa importante, estos cuentos van a ser publicados en una edición de colección para que el día de la ceremonia los alumnos puedan autografiar sus cuentos al público asistente y, como no, también hacerles entrega de un número importante de ejemplares para ellos y para sus colegios. Y que, obviamente, después Ocitrán se encarga de distribuir en las diferentes regiones del país con el apoyo del Ministerio de Cultura. Y, como mencionar también, estos cuentos son traducidos a seis lenguas originarias para que sean distribuidos también en las diferentes comunidades del país. Muy bien. Muchas gracias a don Oscar Hinojosa, responsable de la organización del sexto concurso nacional de cuentos Ocitrán Contigo por las Rutas del Perú. Estaremos atentos a este evento y seguramente vamos a tener la posibilidad de volver a conversar más adelante, señor Hinojosa, respecto a este concurso. Muchas gracias, muy amable. Claro que sí, muchas gracias por el espacio. Y solamente un dato final, para todos los interesados pueden visitar nuestra página web www.ocitran.gov.pe para que puedan descargar las fichas de inscripción, las bases del concurso y mencionar finalmente que todo es totalmente gratis. No hay costo de inscripción, ¿no? Lo que estamos buscando es incentivar la participación de mayor cantidad de alumnos y docentes. Muchísimas gracias por el espacio. Que tengan muy buenas tardes. Ocitrán, contigo en tu ruta.